Salsero motorizado Le canta a San Agustín Mamá especial Grupo de apoyo Unión y fuerza Forja ciudadanos integrales Trazando espacios Diseña áreas de esparcimiento Música Reflexiones sociales del Salsero motorizado Bueno, mi formación musical comienza desde muy pequeño, muy temprana edad Ahí en el barrio San Agustín, en la esquina Porque yo con otro jovencito Aproximadamente entre 8, 9 y 10 añitos para la época Nos paramos en la esquina y cada uno sacaba un instrumento musical, un bongo, una tumbadora Y nos poníamos a cantar Y nos decían la orquesta perolita Y alegramos la tarde ahí en el barrio Música Sus sueños de convertirse en un gran piloto de motocross Y sentir adrenalina sobre dos ruedas Fue cumplido por su hijo, Paul Iriarte Quien se convirtió en un corredor profesional El apoyo de Emil fue fundamental para alcanzar la cima Yo vendía cachapas en las carreras Cachapas y panes con carne Muchísimo, le gustaba a la gente Fíjense Y ahí llegaba toda la gente del motocross Porque muy bonito ese deporte Las familias, todo, papá, mamá, los niños, los pilotos A comer, a comer y broma Y era muy lindo Oye, momentos muy bonitos Que eso me enorgullece Porque ese era el ejemplo que le daba a mi hijo Dejaba el carro, la gente me lo cuidaba Me iba a preparar a mi hijo Cuando le tocaba dar las vueltas de práctica Salía corriendo Lo supervisaba en las vueltas de práctica En la zona de mecánico Y después me devolvía Otra vez cuando salía despachaba Después me iba a prepararle la moto Y así estaba Una lucha muy bonita Para darle esa conducta Que hoy tiene mi hijo Porque no es fácil Con lo que estamos viviendo hoy en día Tenemos muchísimo talento en nuestro país Muchísimos jóvenes Y somos nosotros responsables Del camino que tome nuestra juventud Somos los rieles del tren Y por ahí los guiamos Su hijo destaca en el mundo deportivo Y Emil crece en el ámbito musical Lo más lejos que fuimos Hacen como 3, 4 años Fuimos y corrimos en Cúcuta Que nos invitaron Que nos fuimos por carretera Y corrimos en Cúcuta Y fue un éxito también Aproveché y canté yo allá Y nos fue muy bien El director de tránsito Le gustó mucho una canción Que yo escribí Que se titula Yo si soy motorizado Algunos lo llaman El himno del motorizado Porque es una canción Que reivindica nuestro gremio Porque me siento orgulloso De ser motorizado Porque dentro de nuestro gremio Vemos muchas personas Que queremos echar para adelante Que queremos que las cosas Vayan por donde es ¿Me entiendes? Entonces, esa canción Habla del motorizado Que nos respeten nuestros derechos También le hace un llamado A los motorizados Que no nos montemos por la acera Que respetemos a los peatones Hace un llamado A quienes prestan atención al cliente Esa canción se titula Respeta mi tiempo Es para que se respete El tiempo de todas las personas Porque hay personas Que abusan del tiempo De los demás Y el tiempo de todos Vale por igual ¿Me entiendes? Te citan a una oficina Te citan Vas a cualquier sitio Ahí donde tú tengas que esperar Porque necesites algo Y te dejan ahí esperando Hace tres días Que me citaste A tu oficina Y me dejaste plantado Igual un maniquí Porque te burlas de mí Y me haces esperar Si para la ley de Dios Todos somos iguales Si me respetas Yo te puedo respetar Pero con mi tiempo Tú no vas a jugar Nos vamos con el corazón arrugadito Pero dormimos en paz Porque ya pudimos lograr Sacar una sonrisa Bien sea a los niños Y a los ¡Gracias! Os ¡Gracias!